Bienvenidos a este tema, independencia y probabilidad condicionada. Veamos a qué nos referimos con estos términos en el estudio de probabilidad. Bueno, veamos el concepto de independencia. Se dice que dos variables son independientes cuando la información que poseamos sobre una de las variables no sirva, oígase bien, no sirva en absoluto para predecir el valor de la otra. Por ejemplo, tenemos esta tabulación sobre los resultados de un estudio sobre el hábito tabáquico en una población de interés donde tenemos dos grupos, hombres y mujeres. Veamos que acá la probabilidad marginal, es decir, la probabilidad de fumar, la estimaremos según ley de Laplace como el número de casos favorables, es decir, todos los que presentan como característica fumado, entre todos los valores posibles, es decir, el total de población en estudio, en este caso la muestra de 300. Por tanto, en esta muestra de 300 la probabilidad de fumar es de 60 entre 300 igual al 20%. Esto es la probabilidad del hábito tabáquico, la probabilidad de fumar en la muestra de 300 personas. Ahora, ¿el sexo condiciona una probabilidad diferente de fumar? Cuando hacemos esta pregunta, lo que estamos preguntándonos es si la probabilidad de fumar condicionada a ser mujer u hombre son iguales o diferentes, o si la probabilidad de fumar en hombres es igual a la probabilidad de fumar en mujeres. La probabilidad de fumar en mujeres, o sea, ¿cuál es la probabilidad de fumar en el grupo de las mujeres? La forma de redactar este enunciado es de la forma en que está descrita en este momento en sus pantallas. Es P, abrimos paréntesis, fumar, pleca, mujer. Y esto lo que nos dice es la probabilidad de fumar en el grupo de las mujeres. ¿Cómo sacamos, cómo calculamos esta probabilidad? Bueno, primero, ¿cuántos son los casos que son favorables a fumar en mujeres? Entonces, nos vamos al grupo de las mujeres y vemos que las que fuman son 20 de un total de 100 mujeres. Entonces, la probabilidad de fumar cuando se es mujer o condicionada al ser mujer se calcula únicamente en el grupo de las mujeres. Va a ser 20 fumadoras en un total de 100 mujeres. 20 entre 100 es igual a 0,12, es decir, la probabilidad de fumar condicionado a ser mujer es del 20%. Ahora, la probabilidad de fumar condicionada a ser hombre se calculará en el grupo de los hombres únicamente. Y será igual al número de casos favorables a tener la característica de fumar. En este caso, son 40 fumadores entre el total de casos favorables. En este caso, son 200 los casos favorables al hecho de ser hombre. Entonces, la probabilidad de fumar cuando se es hombre es de 40 casos sobre 200 es igual a 0,2. Es decir, la probabilidad de fumar cuando se es hombre, perdón, aquí hay un error, es igual al 20%. La conclusión que generamos a partir de estos resultados es que la probabilidad de fumar es independiente al sexo. Cuando decimos esto, lo que estamos argumentando es que las diferencias por sexo no condicionan una mayor o menor probabilidad de fumar. Entonces, aquí, el fumar es, la probabilidad de fumar es independiente del sexo. Ahora, analicemos otro ejemplo. Veamos presencia de glucosuria en personas con diabetes y sin diabetes. Tenemos que hemos generado, digamos, la prueba de glucosuria en orina, de glucosuria en orina, en grupos de diabéticos y no diabéticos. Un total de 200 diabéticos, lo cual es solamente da positivo con la tira reactiva de orina, de 200 solamente detecta a glucosuria en 60 y detecta 8 pruebas de glucosuria salen positivas en un total de 800 personas no diabéticas. Bueno, tenemos los datos ahí. La pregunta que nos nace es, ¿la presencia de glucosuria está condicionada al hecho de ser diabético o no diabético? Para responder a esta pregunta, entonces, calculamos primero la probabilidad de glucosuria. La probabilidad de glucosuria va a ser igual a 68 casos favorables entre 2.000 casos probables. Entonces, la probabilidad de glucosuria en esta población fue del 6,8%. Ahora, ¿la probabilidad de glucosuria depende o no de ser diabético? Entonces, hay que calcular para ello la probabilidad de glucosuria condicionado a ser diabético, que en este caso es, perdón, la probabilidad de glucosuria al ser diabético es de 60 casos entre 200 que cumplen la condición de ser diabéticos. Y esto me da 60 entre 200 al 30%. Y la probabilidad de glucosuria cuando no se tiene diabetes es igual a 8 entre 800 que cumplen la condición de no ser diabético. Esto es igual al 1%. Conclusión, la probabilidad de glucosuria en diabéticos es 30 veces más frecuente que el presentar glucosuria al no ser diabético. Por tanto, tener glucosuria depende de ser diabético. Otra forma de expresarlo es la probabilidad de glucosuria está condicionada por el hecho de ser diabético. Entonces, todas son expresiones que hablan de lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo, la probabilidad de glucosuria no es igual entre diabéticos y no diabéticos. Y eso lo hemos visto utilizando los principios de cálculo de probabilidad. Ahora, otro término interesante es el de intersección. ¿Cuál es la probabilidad de presentar diabetes y glucosuria al mismo tiempo? Cuando hacemos esta pregunta de cuál es la probabilidad de presentar dos condiciones al mismo tiempo, estamos hablando de la intersección. La probabilidad de intersección es el cociente entre los casos favorables a la forma en que coinciden los dos eventos entre todos los eventos posibles de ocurrir. Eso es la intersección. Entonces, la probabilidad de casos favorables a la forma en que coinciden dos eventos, en este caso la forma en que coinciden diabetes con glucosuria, digamos es diabetes coincide con glucosuria en este cuadrante donde están los 60 casos. Entonces, hay 60 casos favorables al planteamiento de la intersección o a la coincidencia de ambos eventos. ¿Lo ven? 60 casos. Entre todos los eventos posibles de ocurrir, todos los eventos posibles son igual a 1000. Por tanto, la probabilidad de ser diabético y presentar glucosuria al mismo tiempo, en esta muestra, fue de 60 casos entre 1000. Y eso es lo que expresamos a través de esta notación matemática. Gráficamente lo vemos así. Lo que estamos calculando es la probabilidad de presentar diabetes y glucosuria al mismo tiempo. Veamos que glucosuria la presentan tanto diabéticos como se presentan no diabéticos, pero lo que estamos solicitando es cuál es la probabilidad de presentar diabetes y al mismo tiempo glucosuria. Entonces, es el recuadro que tenemos en rojo. Y es la probabilidad de que ocurra esto entre todos los valores posibles. Y todos los valores posibles estarán representados, digamos, por todos los eventos de diabetes y sumando a los eventos de no diabetes, que en este caso son 1000. Entonces, en esta población compuesta de diabéticos y no diabéticos, un total de 1000 personas, la probabilidad en esta muestra de encontrar personas que presenten al mismo tiempo diabetes y glucosuria es del 6%. Espero que el gráfico haya facilitado la interpretación de este argumento de intersección. Ustedes vean, el denominador siempre es la población o todas las observaciones posibles. Algunos términos que son de interés en medicina al utilizar pruebas de tamizaje que hacen uso de estos argumentos de probabilidad condicionada y de intersección. El primero es el de sensibilidad. A ver si puedo hacer que corra uno por uno. Sensibilidad, que es la probabilidad de que este es positivo cuando se presenta el problema de interés. Es decir, lo analizamos como la probabilidad condicionada de glucosuria cuando hay diabetes. Entonces, sensibilidad es la capacidad del test de detectar como positivos a personas que realmente tienen la enfermedad. O detectar enfermos a personas que realmente tienen la enfermedad. Eso es lo que tenemos acá. Probabilidad de que el test me dé positivo cuando la persona realmente está enferma. Especificidad es la posibilidad del test de que el test dé negativo cuando no existe la enfermedad. Es decir, la probabilidad de que el test dé negativo cuando la persona está sana. El valor predictivo positivo que es la probabilidad de tener la enfermedad cuando el test da positivo. Entonces, lo estrenamos como la probabilidad de la intersección de que el test dé positivo cuando realmente existe la enfermedad. Y el valor predictivo negativo que sea la probabilidad de no tener la enfermedad cuando el test da negativo. Es decir, la intersección entre no tener diabetes y no tener glucosuria en el ejemplo que anteriormente analizábamos. Sería interesante que a partir de estos datos entonces ustedes calcularan valores predictivos positivos, Predictivos negativos, sensibilidad y especificidad del test de glucosuria para detectar o no detectar personas enfermas o libres de diabetes. Y otro tema de interés muy importante cuando hablamos de probabilidad es analizar la probabilidad, la relación entre la odds y la probabilidad. Pues acá es nada más, veamos, y esto lo podemos hacer a partir de análisis sencillos. La odds es igual a la probabilidad entre su inverso. Odds de glucosuria sería igual a la probabilidad de glucos... Perdón. Si estamos hablando en el grupo con glucosuria podríamos analizar la probabilidad de diabetes cuando se presenta glucosuria. Podríamos analizar, por ejemplo, la odds a priori de probabilidad de diabetes y probabilidad de no diabetes. La probabilidad de diabetes sería de 200 entre 100 y la de no diabetes de 800, perdón, 200 entre 1000 para diabetes y 800 entre 1000 para no diabetes. Esto es igual a un cuarto. Y así plantearíamos la odds a priori. Pero vean ustedes que la misma odds a priori, que igualmente inicialmente la poníamos como probabilidad de diabetes entre probabilidad de no diabetes, hace referencia, digamos, a este mismo planteamiento que tenemos en verde en la parte superior de la pantalla. Pero así podríamos hacer para calcular también la odds a priori, es decir, la odds de diabetes cuando hay glucosuria y odds de no diabetes cuando hay glucosuria. Pero además tenemos otra característica, ¿no? Podemos calcular odds conociendo la probabilidad, sería igual a la probabilidad sobre su inversa, pero es posible también calcular la probabilidad a partir de una odds. Y eso sería, a partir de la fórmula teniendo la odds, dividimos la odds entre 1 más odds, y eso nos da igual a la probabilidad. Bueno, esto sería interesante que lo grabaran, lo copiaran en una esquina, una parte visual de sus libros de anotaciones, porque luego hay test estadísticos que nos arrojan odds. Y siempre es interesante saber que es posible transformar la odds a probabilidad, incluso es mucho más fácil de entender probabilidad que odds. Y bueno, y esto nos facilitará mucho la parte de esta interpretación de resultados en test que nos den como salida odds o odds ratios. Bueno, les invito de todas maneras a revisar algunos materiales de apoyo para comprender mejor esto de probabilidad condicionada e intersección, o sucesos independientes y sucesos dependientes. En un documento Word anexo a estas presentaciones encontrarán las ligas de acceso para estos materiales. Bueno, nos vemos en la próxima presentación.